¿Cuál es? Tercer episodio del Modo Manager, estamos ahora mismo en el 29 de noviembre de 2020, un Mallorca Sporting, un partido importante de cara al ascenso, vamos terceros, y lo importante aquí es que te enteres de que estábamos haciendo esta serie en Twitch, en directo, ¿vale? Si quieres verla en directo, sígueme en Twitch, ¿de acuerdo? Porque ahí puedes participar en los fichajes, en todas las movidas que vayamos haciendo. Déjate un pulgar arriba, suscríbete, activa la campana y pásate por Twitch, que no pasa nada, que es gratis, está la peña aquí ahora mismo, míralos, están aquí de lado en el chat, si los estás viendo, si los estás viendo aquí en el chat, te está saludando aquí la gente, os está saludando aquí la gente ahora mismo. ¿Ves? Twitch Prime, my boy, ¿ves? Os lo está diciendo la gente, yo no lo estoy diciendo, os lo está diciendo la gente, ¿de acuerdo? Así que venga, pasamos por Twitch y vamos a arrancar con la movida, que ya tenemos aquí a la gente muy nerviosa, ¿vale? Vamos allá, vamos a activarnos, vamos a poner a funcionar la papasota. ¿Va más algo en YouTube? ¡Youtube cerdos! ¡Youtube cerdos! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué mal hablas! ¡Ah! Aquí no tenemos la piel fina, bros. Aquí no tenemos la piel fina, no pasa nada, no pasa nada, papus. Vale, hay una movida que me escribisteis bastantes mensajes, ¿vale? En plan de, tienes que hacer los entrenamientos para que luego ellos puedan hacer algo mejor de entrenamientos D. Con lo cual, los próximos entrenamientos que no hayamos hecho los iremos haciendo para intentar conseguir una A y que de esa manera pues vayan intentando mejorar la historia, ¿vale? Ficha a Alan Velasco. Ese lo fichamos el año pasado. Mejoraba la hostia, mejoraba la hostia, tío. Vamos a empezar, venga, vamos a ir dándole que tenemos partido contra el Tenerife. Ya sabéis cómo va esto, ¿eh? Podemos intervenir cinco veces en el partido. Más de cinco veces no podemos. Fijaos que no juega Murilo, juega Junior. Bueno, no juega Murilo, pero seguramente estará en el banquillo. Así que venga, podemos intervenir cinco veces, ¿eh? Recordadlo, chicos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Luego me decís fichajes. Luego me decís fichajes que tenemos ya una lista importante y lo que no tenemos es dinero. O sea que a ver cómo vamos a fichar sin dinero, ¿eh? Si me lo podéis decir vosotros, vamos mirándolo. Este año Granada y Madrid tienen estadio licenciado. Pues no lo sé, la verdad. No sé qué estadios de segunda están licenciados. Pero bueno, vamos allá. Empieza el partido, ¿eh? Jugamos demorado. Ya veis ahí la formación esta que sacamos nosotros con dos media puntas, con dos MCOs. Y vamos poco a poco a ver cómo evoluciona la movida, ¿vale? A ver si podemos reconducir esta situación. Que en el último directo, en el último vídeo que estaréis viendo en YouTube también con todo eso, pinchamos un poco, ¿eh? Pinchaflojeamos un poco y nos ganaron un par de partidos ahí que... que bueno. Que bueno. Un poco tal. Grande, Guillermo, tío. Pues acepta, bro. Una cosa, Lopi. ¿Van a cambiar horario o se va a jugar de lunes? No lo sé. Desconozco. Supongo que se sabrá el miércoles o el jueves. Pero si lo pusieron de lunes, tío... Igual es que este sí que lo dejan jugar de lunes. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale, vamos allá. Minuto 21. De momento... Está todo muy gualado, ¿eh? De momento. Voy a bajar un poco el volumen de la... De la capturadora porque se escucha la hostia. Lo pongo un poco más bajo. Para que se escuche un pelín de fondo. Pero nada más. Vamos allá. Venga, venga, Yuka. Dale. Dale, Yuka. Buena. Vamos, Kumich. Estoy preparado por si tengo que intervenir, ¿eh? La tiene Yuka. La pierde, Yuka. Cuidado. Bueno, está bastante cerrado el Mallorca. La verdad que... Salen con una formación bastante defensiva, aparentemente. Pero bueno. No nos confiemos que luego nos vacunan y pasa lo que pasa. Vale, vamos, Kumich. Buena, Flores. Dale, Manu. Vamos, Flores. Venga, Yuka. Dale, Manu. Magia. Vamos, Yuka. Vamos, Yuka. Buena. Dale, Flores. Vamos. 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 Pero, Kumich. Pero, ¿qué fue eso, Kumich? Me mola el tren que tengo en el nombre. Hostia, ¿cómo pusiste así tren, tío? ¿Y eso? Conductor del tren del hype. ¿Qué cojones, tío? ¿Y eso por qué te salió? No sé por qué te salió eso. ¡Ah! Es que ayer entró el tren del hype en directo. ¿Será por eso? ¡Qué movida, loco! Bueno, una primera parte de mierda, ¿eh? Primera parte de mierda, bros. ¡Ah! Y Mateo también. Es verdad. ¿Y eso? Por donar 100 bits ayer. ¡Ah! Vale, 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 amigo. Vale, vale. Hostia, pues eso es exclusivo de la hostia, ¿eh? Eso sí que no lo puedo dar ni yo ni nadie. Creo. Eso ahí no puedo... Eso ya sois... Vamos. ¡Hyper vips! Yo no hice nada. Algo harías, tío. Mateo. Algo harías, tío. Igual te suscribiste en ese momento o algo, no sé. Cuando estaba el tren del hype o algo, no sé. ¡Qué guapo, loco! Hostia, pues me cunde, ¿eh? Me cunde, me cunde. Vale, vamos allá, venga. Segunda parte, minuto 60. Vamos a ver si podemos hacer una intervención, pero es que, macho, con esas jugadas... Tenemos un poco cansado a Saúl. Vamos a quitar a Saúl. Voy a meter a... Voy a poner dos delanteros, porque en Mallorca los veo bastante defensivos. O sea que vamos a poner dos delanteros. Vamos a quitar a... A Kumich. A Hitor García fuera. Vamos a meter a Nacho. Voy a meter a Álvaro. Voy a poner a Flores aquí. Manu García, Flores, Cris Salvador. Juntamos a Nacho... Juntamos a todos en el medio. Y voy a meter a Pavlin por Saúl, que está cansado. ¿Vale? Ahí está. Venga. Vamos allá. Dicho esto, gol verás. Menos mal. Solo me suscribí. Pues sería por eso, porque te suscribiste y te lo contó como Trendelhype o algo. Vale, ya entraron Pablo, Nacho y Álvaro. A ver si podemos preparar alguna, chavales. No hice ni una intervención, la verdad. Es que no vi ningún momento para intervenir, pero habrá que intervenir algo, ¿no? ¿O qué? Buena. Buena defensa, buena defensa. Muy buena defensa. Mira, vamos a intervenir aquí, venga. A ver si podemos elaborar una jugada. Dale, Flores. Nah. Nah, salimos, venga. Salimos y que siga la simulación. Es que no llegaron, joder. No hicieron nada, joder. No hicieron... Bueno, 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 fuera de juego, ¿no? Ah, no era. A ver si podemos tener una para intervenir. Buena, tío. Esta es buena. Con Nacho, va. Segunda intervención. Con Nacho Méndez en carrera. La idea era espectacular, ¿eh? La mantenemos, la mantenemos. Vamos terceros, creo. Pero el tema es que Mallorca estábamos peleando directamente con ellos, tío. Es un partido clave este. Vaya pase. Vaya pase de shit. Venga, va. Acabamos el partido. Quedan cuatro minutos de partido. Se va ese balón. Se va a los cojones, chaval. Madre mía, en día ya cómo corre. La Flores. Bogdan está reventado, el pobre hombre, ¿eh? Vamos, Flores. Fuerte el centro. ¡Sí, señor! La intervención. ¡Manu García! ¡Sí, señor! Ahí lo tenéis. ¡Vamos! ¿Quién fue el que chutó aquí? Chutó Yuka. Paradón. Y la intervención desde el punto de penalti. Estupendo, bros. La intervención, la intervención, la intervención, la intervención. Entró Murilo, ¿eh? Borreito a Fuchiboa, ¿eh? Con el 10. Cuidado. ¿Me perdí algo? No, no. La intervención, nada más. Que hicimos una intervención y para adentro. ¡Y gol! Bueno, la posesión nos la comieron, ¿eh? Nos la comieron 58, 42. 0-0 Tenerife Fuera, 0-0 Logroñés, Girona. Bueno, esta historia es muy importante porque el Mallorca lo teníamos ahí peleándonos. Entonces hay que... Hay que... Hay que... Mira, ¿ves? Mallorca líder, nosotros segundos y español tercero. Bueno, nosotros estamos como en la realidad, segundos. El Sporting supera las expectativas de Kubitsch. Vale, tenemos que hacer los entrenamientos, chicos. Porque me escribisteis mogollón diciendo que había que hacerlos y tal. Porque si no, que no... Que no suben de la D y no sé qué y no sé cuánto. Así que vamos a hacer los entrenamientos. Aunque nos lleve un poco de tiempo, pero... Así luego cuando simulemos en teoría van a mejorar más. Villalibre, Sansetti, vencedor. ¿Golden y esta? No. No vi yo ningún Golden y esta. No lo escuché yo, ningún Golden y esta, ¿eh? No, 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 no hubo Golden y esta, ¿eh? Vamos allá. A ver. Hay que dar pases aquí y sin que nos quite la pelota... A donde manda la flecha. Hostia, resultado C, si no falla ni un pase. A ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ahí, aquí. Ahí, aquí, al frente, aquí, aquí, al frente. ¡Ojo! ¡Cuidado que Golden y esta! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya mierda de pase! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ostia! ¡Grande, Montes! Bienvenido, bienvenido Gracias por tu Twitch Prime Ah, que se viene Iniesta, vale, vale Pues bienvenido tío, gracias por apoyar el canal Tú y Peine Ah, tú eres el que tenía el equipazo de Ultimate Team Que nos decía Peine que te iba a robar el equipo Para jugar él, ¿no? Si no me equivoco Era así, ¿no? Me he hecho un modo carrera haciéndote entrenador Pues tío, ponme ahí Una historia que lo vea yo, coño Nah, estaremos hasta las Once y media, doce Según como vayamos Pero bueno, esto luego se resube en Youtube O sea que Si por lo que sea no lo puedes ver ahora Pues a la noche O sea, luego lo vas a tener en Youtube Vale, tenemos que meter todos los goles que podamos Tiro raso ¿Qué trae ahí? L1 Hostia Esto no lo sabía, ¿eh? Vale, vale Bueno, Berto está fallando más goles que la hostia, ¿eh? Pero bueno Aspi Ah, vale, van entrenando diferentes jugadores Vale, vale, vale Bueno Ahí el tiro raso me salió mal, ¿eh? Uf, qué golazo Vale, va a haber que reintentarlo, ¿eh? No hicimos A, creo No, eh Hay que intentar hacer A porque si no luego no nos... No nos vale para nada, si no Qué golazo, Berto Qué golazo, Gaspi Qué golazo, Grajera Qué golazo, Nachín Bueno, sí Berto Qué golazo Ah, es Paradón Ay, Nachín Venga, que tenemos que hacer A No sé si llegaríamos a A Hombre, yo creo que sí llegamos a A, ¿no? Vamos, impresionante Vale, vale, buenísima ¿Qué vas a ser? Saliste de la cueva Nunca me metí en ninguna cueva Que... Es que no sé por qué decís esa subnormalidad De verdad Me hace mucha gracia lo de Saliste de la cueva Debo ser de... De los únicos que dan la cara ¿Sabes? De Asturias Cuando pierde cualquiera de los equipos Pero bueno Si sois felices con esa subnormalidad Pues oye, yo os respeto, de verdad Cada uno tiene su... Su tara y... Y respeto la vuestra ¿Esto qué cojones hay que hacer? ¿Centrar y... Ya está Coño, pero es que porque tiene que sacar las faltas Álvaro Vázquez, bro Vale, Neftalín Control y gol Bueno, yo noto con Aso Lo centro, eh Talcubanaso De portero para los entrenos A ver ¡Hostia! Javi Fuego despejando Ahora con barrera ¡Qué golazo! Impresionante, eh Me puso, eh Impresionante Bueno, ya estamos en A En verdad, eh Pues ya estaría Vale, entrenamiento A Pues listo En teoría Esta peña Cuando vuelva a entrenar esto Pues... Pues serán entrenamientos A Estoy haciendo lo que me dijisteis De hacer entrenamientos Para que de esa manera No puedan Volver a hacer DES Vamos, que... Es lo que hay Gijón no se queda sin Wi-Fi Eso es Informe sobre el filial Vamos a ver Vale Villalba fuera Mosquera fuera Y... El 15 este fuera Es que... Si no tienen progresión No nos interesan La verdad Lesión en el entrenamiento Bogdan Cuatro meses sin Bogdan Chicos Buenísimas noticias ¿Verdad? F en el chat Señores Se nos acaba de petar El lateral derecho Pues muchísimas gracias Eh... Muchísimas gracias Estupendo Bogdan Un abrazo desde aquí Esperemos que te recuperes Lo más rápido posible Entra Totiu Rosas De lo que hay De lo que hay De lo que hay, amigo De lo que hay Pues ya estaría 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 ¿Qué tal Salva? Aquí estamos, loco Pues ya estaría Partido contra Zaragoza Que están quintos ahí Cuidado, eh Vamos a ver Otro entreno ahora En teoría Ves, no disponible Entonces tengo que hacer El entrenamiento Para que de esa manera Tengan disponible El acertal ¿Qué tal Ale? Un saludo Necesitas un lateral derecho La verdad que Hay que confiar un poco En Rosas, eh Hay que confiar Y proteger el balón Consigue los trofeos Joder, Arby Vamos Pero bueno El Opi En una semanita Te superaré En Food Champions Me abrirás Las recompensas Y Saldrá una puta mierda XD No sé No leí Quien puso su mensaje Pero sé que es Mario Vamos, lobo Es Mario Es Mario Que después de mamar durísimo Bueno, a ver A ver Es verdad Es Food Champions Ya este fin Vale, lobo Bueno, tener que regatear Con el lobo es duro Pero bueno Ya hicimos el entreno Bueno Siguiente ejercicio Va Rosas, flores Tú no diriges un club Diriges una floristería Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Fichar que te dije A ver Que no tenemos pasta Todavía no tenemos mercado Estamos todavía en noviembre Pasa que tengo que hacer esto Bregar, mantener Entrada agresiva Madre mía Ah, te marca por dónde van a dar el pase Vale, mira Mira cómo entrenas Rosas tú Está ahí cortando balones Como una bestia Ah Jansilfan Mira, mira Eso es corriendo Y jodiendo a ese Ey ¿Por qué no pillaste el balón, bro? Entrada agresiva ¿Qué? ¿Tengo que hacer Entrada agresiva? Ah Si lo controlo Me dan más puntos Ey Vale Quien entrena ahí Ahora ¿Dónde va Aquel Cuidado, eh Que no lo conseguimos Borja López Vale Tío No están yendo por la línea Eso Pásese ¿Qué hicimos? Ah Espectacular Espectacular El orbólogo salvaje Aparece Vamos Bienvenidos Bienvenido Managastelu Managastelu Welcome 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 Pasa el hueco alto Bien medido Vale, vale Eso soy especialista Mira el kumich Qué pases, chaval Madre mía Aitor Hijo Vale, Aitor Bien Coño, bien El kumich Qué mierda De pasa Acabas de dar Madre mía Nada Me salí de la zona Hostia Bueno, bueno Hostia Has salido de la zona Pues lo tengo jodido Como sea con Aitor Siempre Porque por arriba No va Vaya tiro Macho Podría dar el pase Manu También O no sé Joder Es que Madre de mi vida Buena Nada Os estoy dando ya Suavísimos de eso Para que por lo menos La controle Hostia Me la saca el defensa Hostia En este no hago la A Ni de coña No hago la A Ni de coña Chaval Con kumich Y Aitor Mira que pasa Madre mía Tú No Por favor Tú Tú Que no Que no Que no lo hacemos No lo hacemos No lo consigo El entreno A O nos lo ponen así de fácil O no Mira que pase Último intento Si es que no No hay más Mira que pase Loco Pues nada Están fuera de juego Balón perdido Madre mía Ya no me deja Ni seguir la jugada ¿Sabes? Buena 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 Vaya leo Uno triángulo Lo sé Acabais de flipar Haremos una C Como mucho Hostia Golazo Es que tío Vaya pase de mierda Hasta luego Hasta luego Madre mía Vaya dupla Kumich y Aitor Madre mía Hola Lopi Baja un poco la cámara No se ve la puntuación De los entrenamientos Ah vale Bueno nada Ya os lo digo yo Una mierda Una mierda Es que no voy a andar Cambiando la cámara Para los entrenos Tío Porque me elija Pero vamos Que los pases No puedo hacer mucho más Al fondo están corriendo Si 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 Está guay eso Mérida Yo tuve ahí Yo tuve ahí En el Mérida Si si Ahí hubo unas hostis Como panes Tío Pero vamos Que a mi Por ejemplo Me tiraron una pila De estos de petaca Que casi me abren la cabeza Ahí Y yo solo estaba celebrando Sabes Bueno Partido contra el Zaragoza Está hecho Izaguirre eso Empatamos contra el Mallorca No ganamos 1-0 Y se le intervenció Y cayó un gol de mano Vale A los que lleguéis nuevos Se nos acaba de lesionar Bogdan cuatro meses Vale El lateral derecho Por eso juega Guille Y nada Estamos segundos Nos jugamos ahora Contra el Zaragoza Que van quintos Juan con dos arriba Así que A ver que tal Lo mueve el equipo Vale De momento Tirando balones fuera Mariño Vamos Zaragoza Veo por el chat Pero bueno Por favor Pero bueno Por favor Hombre chat No Mira el primero del Zaragoza Papu Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Agradecido Mucho obrigado Mucho obrigado Vamos a intervenir Esta jugada Está nevadísimo Tú en Gijón Está nevadísimo Tío Y el área Y el área Pintado en rojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ¿Qué clase de Ida de pinza Es eso? Fuera juego ¿No? Sí Vale Primera intervención Joder Nevando Pues me parece a mí Que igual no intervengo más Porque Nevando Menuda mierda Vaya mal que se ve Chaval Pues mira Izaguirre Precisamente Si Ahí va el segundo Ahí está Si Diré Si España Juega la Eurocopa Finalmente Pues irá a Bilbao Tres veces Mínimo Mínimo Es que hay mucha nieve Y se pinta Hostia tío Es que se ve fatal Qué malos ojos Tío Tira Golazo de flores Ah no Paradón Fuera o algo No no Fue fuera Fue fuera Parecía golazo Pero fue fuera Nos está reventando Zaragoza Nos está reventando Durísimo Puede caer el tercero No Y ya gastamos Una intervención Buenísima Buenísima Buena jugada Flores Vamos Vamos Grande Aritz Me gustó mucho El estadio de Sasuna Y creo que el que vais a tener ahora Uff Que va a ser una puta pasada Nunca viene el FIFA No yo tampoco Es nuevo de este año Lo de las líneas Con la nieve Vamos allá Venga Uno dos Uno dos Nos enganchamos al partido Va Nos enganchamos Nos enganchamos Cuidado Que salen muy bien ellos Buena 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 intervención Ahí Vale Vamos a cambiar Un poco Una cosita Que me fijé Vale Que es que Ellos juegan Con Mucha gente En el medio Así que vamos a Permutar Un poquito Aquí Me voy a fumar A Cummich Va a entrar Álvaro Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal Dos delanteros Eh Pueden ponerse En naranja Y en azul Y elegir el tipo de césped Natural o artificial Y la intensidad del color Joder Te gusta el nuevo estadio ¿Te gusta el nuevo estadio? Sí, sí De hecho Tengo un vídeo en youtube Que fui allí Y tengo que subiros otro De los palcos privados Que también estuve Cuando jugó el Sporting allí Precisamente Eh, eh Cuidado Bien, amarillo Bien, pero ¿Por qué la tira fuera? A ver, a ver Si nieva Vamos Y gastamos una intervención De momento Vamos a gastar otra Bueno, creo que la perdió Álvaro ahí Creo que la perdió A ver Sí A ver si podemos recuperarla Pero F la intervención Hostia, es que Qué mal se ve No se ve súper mal A mí personalmente Me quema los ojos Ver esto Va, va Este ataque Madre mía Venga, hasta luego Chicos Álvaro Vázquez Hay que buscarle Equipo en enviar ¿No? Hay puruano Nunca fui Hostia, se ve muy mal Es que de verdad Que los colores O la mezcla de colores O no sé Qué coño pasa Me quema los ojos Vale, vamos a hacer cambios Me fumo a Saúl Meto a Pavlin Y voy a meter a A Morilla Por flores Y paso a Manuel Y vamos a poner Que el equipo Opte por un plan Más ofensivo No me deja cambiar El No me deja cambiar El plan de juego Chicos No me deja No me deja cambiar El plan Chicos Le estoy dando Pero no Ahora Ahora Cambiamos a ultra Ofensivo Vamos ya A pecho descubierto Nada, no tenemos Ni el balón Bueno, añadió Añadió uno Y llevamos como Tres minutos Defendiendo Bueno, nada Pues derrota No se nos da bien La nieve Chicos No Porque no haces más cambios Porque solo hay tres En el FIFA solo hay tres A ver, ¿qué te pasa, Manu? Flores, estoy muy contento Eres un orgullo para mí Espero más de ti Eres un orgullo Va Y Manu ¿Qué te pasa? Hola jefe Ustedes y yo sabemos que la gente del entorno Está murmurando sobre la posición Tal, 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 tal Para mí estás rindiendo muy bien, Manu No te rayes, loco Que hablen lo que quieran, hombre Que hablen lo que quieran Si había sido No, no Programé otros dos Lo que pasa es que no salió el balón Y no se hicieron Estaría guapísimo Que se incluyera el balón en el FIFA Bueno El tema es que entonces Que falle Tienes que integrar Un sistema En el cual haya fallos Que se corrijan a sí mismos ¿Sabes? Sería la hostia No me jodas Vale, a ver cómo va lo de los entrenos Anda Mira Hay uno que a la derecha Nos pone mejor Vamos a probar A jugar Los dos primeros Y a simular el último A ver si sale algo Que no sea Entrenamiento A ¿Vale? Vamos a probar Regatea ¿Cómo? Ah, que tengo que ir por aquí Ey, ¿dónde vas, Berto? Bien, Berto, bien Cuidado, corte Y se va bien ahí Vale No nos la cuenta Vale, va bien Busca la cadera, amigo No sé quién era ese Pero cuidado Vamos, Gaspi Hostia, tú Mira, Babinto Envenenado, chaval ¿Qué haces, babo? Pero bueno Y Marinho levantando a la peña Madre mía Con Grajera Madre mía Que tenemos que regatear Con el pobre hombre Grajera Bueno, ya está Este ejercicio estaría La Marich El baile de Caillou Sí Me acuerdo, me acuerdo A Jürgen en el FIFA Todavía le sobrarían dos cambios Sí, sí, tal cual Tiros de Desde cualquier ángulo Lo trae aquí Ahí, está escrito FIFA Vale, Lobo Muy buena, tío Mira, Babin Ah, no, Neftali Entiendo que si Que si le doy a Esas movidas Neftali Ni a puerta vacía, ¿sabes? Uy, qué bolazo Hostia, es que no le di Ni a una diana Ni a nada, ¿eh? Vale, Nefto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a Bueno Vamos A la botelluca A ver Bueno Tres intentos Ay, Neftalino Uf Madre mía, macho Vamos a intentar Sacarla, pero Es que de verdad No son quien Ni siquiera Uy, la rozó Bien, bien Jamás Dios Ah Una B Último intento Madre mía Un músico De grande Ruben Gracias, tío Esto es una mierda Estos entrenamientos Bueno, igual Lo que son Uf Joder, pasarela Displotar todo Vale, morilla A ver, Neftali Pero, tío Es que, por Dios Es que eres malísimo Joder Es que te voy a vender Bueno, nada Y al lobo este También Madre mía Ni a portería vacía ¿Eh? Bueno, hostia Rectali ¿Qué es? ¿Zurdo diestro O qué es? Voy a tomar por culo A ver Voy a simular esto A ver si hace algo Que no sea D Ah, mira Resultado A Pues muy bien A ver, por favor, tío Es que no me jodas El fin de estaremos En FUT Champions ¿Cuántos? A ver, yo espero hacer Mínimo Mínimo oro uno Mínimo oro uno, eh Mínimo oro uno, tíos Flores está que se sale Vale, aquí estos entrenamientos Tengo que hacerlos Porque no los tengo hechos O sea que Mínimo oro uno Mínimo Ayer te vi un gol Y os doy de risa Bueno, los que no me hayáis visto Un gol Tenéis Tenéis El vídeo subido A A mi Instagram ¿Vale? Has salido de la zona Me sale Es que no sabe ni centrar ¿Sabes? Mira que golpeo Paradón Es que de verdad Es que no sé Por qué centra Tan atrás, tío Repetir Ahí, hombre Bueno, va el paradón Buena Pero déjala, joder Bueno, en 2018 Bueno Buen remate Hostia, hostia Qué paradón, chaval Buena Vaya Joder, es que no va ni uno a puerta Son malísimos, loco Vamos Metimos un gol Madre mía Es que no sé quién está rematando ahí Pero Qué golazo Sí, señora Sí, sí Vamos Ahí facilita Al toque mi rey Qué golazo Bicicleta Centramos Y Golazo Sí, señor Ahora sí Ahora sí Entrenamiento Ah, joder Ya, pero bueno De primera queda más guapo, ¿no? No creo que juegue clubes, Xavi No me dan mucho más por clubes Bueno, bienvenidos todos Xavi, Pipe, Víctor Todos los que estéis llegando ahora Bienvenidos Mantén para tirar Ah, se trata de hacer jugadas sin ataque, ¿no? Vale Vale Hola A ver, Neftali Toma No llega, lobo Está cubanaso ahí Mira qué pasa ahí Claro Qué tristeza el Neftali, ¿eh? Fuera juego Ah, tío Por Dios Dala de primera, hombre ¿Por qué no entrena Yuka, tío? Solo entrena Álvaro y esta peña No entrena Yuka, tío No entrena Yuka ¿Qué pasa? Este tío no entrena Joder, Neftali es lentísimo, chaval Está entrenando Bogdan lesionado Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero por qué está entrenando Bogdan lesionado? Madre mía Madre mía Bien Vale, Estalino Madre mía Madre mía Mora Bien Al palo Sí, pero que ve Necesitamos hacer a la gente Necesitamos hacer a Yo de verdad que lo siento por esta chapa Pero creed que me da más la chapa a mí esto Y madre ¿Quién fue ese tío, Gaspar? Madre mía Madre mía Bueno, si fallamos esa ya Joder, qué parado Mima, chaval Pero bueno, Cubanaso Estás jodiendo, eh Madre mía, morilla Tires muy flojo Me da a mí que ni A, ni B, ni C Ni su puta madre Al palo Para rotar las cajas Vamos Acabó un gol Bien Vale, vale Mira que pase al hueco Por Dios Mira que pase al hueco Por Dios Hostia Se cayó el defensa Bueno, vaya paradón, chaval Feo mal, chaval Tío, vaya control, ¿no? Bueno, como estoy Me cago en este Que va, hombre Hacer entrenamientos con estos Tullidos Esto vale más ir a la mierda, chaval Mi madre Vaya tullidez, chaval Vamos Mi madre, chaval Esto es una mierda, eh Sí, sí Modo carrera Es que son malísimos, tío De verdad Son malísimos, tío O sea, no puedo hacer nada Nos dan un pase, tío Parezco súper mal acostumbrado A Coutinho No, tío Es que de verdad Por Dios Es que madre mía Es que madre mía Vale, Stali ¿Qué haces ahí esperando? Pues nada Mira, sabes que te digo Mira, chavales Que me da pena los entrenamientos Que yo no entreno más, tío O sea, esto va a estar los cajones Esto es una mierda Ah, sí, sí Simulamos todo Que haga una D Que hagan lo que quieran, tío Si no, mejoran cosas O sea, mira Mira, me da pena Anda, hombre Esto es una chapa, hombre Esto es una chapa Cristiano Ronaldo Balón de Oro, chavales Ahí lo tenéis Partido contra el español Que van segundos Corea del Norte No, es que no Irlanda del Norte ¿Quién nos habla? Pedro Últimamente estoy en un estado de forma Eh Quedan partidos importantes Pedrín Tranqui, hombre Tranqui Vamos a rueda de prensa El López Obedista ayer ¿Qué pasó? Vaya paquetes que sois No pasó nada Me disteis un gol de penalti Y a nosotros no nos pitaron otro penalti Ya está No hubo mucho más ¿Creéis que tenemos equipo tal, tal? Por supuesto Yuka mejor jugador de septiembre Sí, sí, sí Grande, pela Es que te mandan a hacer los entrenamientos esos Tío, de mierda Para que luego los jugadores mejoren Si no, no mejoran Tenemos que hacer cambios No hay que subestimar al español Convoca manza por lobos Es que es peor manza todavía ¿Quién acabará en cabeza? Ganaremos, tío Hay que ir a tope Motivadísimos Hay que ir motivadísimos, locos Contra el español Vamos allá RDT, Melendo Venga, vamos allá Vamos, ¿eh? Fran Mérida RDT Morales Vargas No juega Diego López Juega Oyer Bueno Sí, sí Vamos, Bolaño Fairplay Tienen que dar un premio al Fairplay Bolaño, sí El jugador más cerdo que vi yo Muchos años, tío Me recuerda la época del buen Javi Navarro Y Alfaro, tío Qué cerdos, tío Eran esos jugadores machos Eh, falta el borde del área Cuidado Cuidado Buena la barrera Bien Bien defendido, equipo Buena Amarillo, buena Un corto, tienes un corto ahí Vale, vale, vale Salimos a jugar, chavales ¿Quién es Morales? Capitán del español Igual es un canterano que sacaron Oh Ah, igual es el del New York City Que lo ficharon Buena Vale, tenemos que haber intervenido Tenemos cinco intervenciones, ¿vale? Chicos Recordadlo Mira cómo corre el 14, chaval Pues ya estaría RDT Vaya galopada del 14, loco De Melendo Vaya galopada de Melendo Eh, 27 27 27, tío 27 pulgadas Venga, Chris Pero, ¿qué hacéis? Estamos al borde del área Y acabamos con Mariño ¿Sabes? Pau, segundo RDT otra vez Pues ya estaría Ya estaría la cosa, ¿eh? Ya estaría la cosa, tú Hay que intervenir algo Porque si no Vale, me intervengo con un balón Que va a tomar por culo, ¿sabes? Gastamos una intervención a lo tonto Voy a aprovechar para hacer cambios Vamos a aprovechar a meter a Aitor arriba con Yuka A ver Vaya mierda de intervención, bro Va, es lo que hay Cuidadín Bien, Diego, bien Pero, pero, ¿yo por qué? ¿Por qué la tiras fuera? Eso está mal, joder Va a haber descanso, vale Nada Primera parte de Auténtica F, ¿eh? No tiramos ni a puerta Vamos a ver si con Aitor arriba Con Yuka Podemos hacer algo, pero Hostia, tío, es que mira que manera de jugar ellos Mucho tocar en banda Pero poco profundizar Va a quitar a Salvador por Pedro Vamos a hacer cambios, va Vamos a meter a Pablín por Saúl Pedro por Salva Me fumo a Aitor Y meto a Lodo Ya no es más Es que no tengo más No tengo más delanteros Vamos Bien Bien, Flores Bien Hostia, Rubén Cogió y sin balón Metió ahí un bombazo a Manu García Por detrás Que metió ahí un puñetazo Un codazo Y luego lo pisó ¿Sabes? O sea, todo eso en un combo Eso sin balón Con el balón a tomar por culo A mí para eso ya, tío No sé Solo a mí un tío que Que no sea un cerdo No lo das, tío Nada, nos va a caer el tercero Vamos allá A ver si podemos hacer una intervención Fuera juego, tío Es que se ve desde aquí Se ve desde aquí el fuera juego Vamos a intervenir, va A recuperar un balón Y generar una ocasión, va Recordad que cuando jugamos nosotros Está en Leyenda, eh Hostia, tú cómo corres Vamos a intentar generar una ocasión, eh Vamos, Rosas Buah, chaval, cómo corre, eh Vargas, eh Diego Me retiro tranquilamente Y no entro más Así lo hago Me retiro tranquilamente Y no entro más Nada, con 3-1 en el 80 Va a poner ultra ofensiva, pero Pero ni eso nos va a valir Nada, tiramos la primera parte de locos, tío O sea, la primera parte 2-0 ya Ultra ofensiva y no sé qué coño hacen tocando ahí Tira Es que no tiran, joder Yo de verdad que no No entiendo por qué no tira la máquina ahí El cuarto Menudo correctivo, Guley 4-1, que nos indosó aquí el amigo español Cuidado 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 ¿Cómo crees que queda mejor la equipación del español? No lo sé No la estoy visualizando ahora Vale, Pedrín No pasa nada Entraste, tuviste tus minutos Perdimos Pero no pasa nada Siga así Siga así, Gallo Bueno El español más líder Estamos cuartos, nos adelanta Almería Y estamos a mediados de diciembre No voy a entrenar esta puta mierda Saludos desde la capital A ver, Bolaño es muy guarro Pero ayer podía haber lesionado a uno y no lo echaron Ya, pero bueno Al final El VAR no sé para qué cojones está Porque es que eso se vio desde Vamos Desde Cabaña Quinta se vio esa entrada Pero A ver qué pasa en la oficina Seleccionador de China Paso Elojador A ver que no se encuentra elojador 67-91 Bueno, vamos a fichar a estos que tienen 91 Y vamos observándolos Pero Nos están encontrando mucha mierda, tío Perú y Paraguay nos quieren de seleccionador Pero pasamos Grande, Rubén Tenéis que hacer el modo con el Cartagena Nah, Sporting, Huaycombe Luego ya veremos Vamos allá, venga Nada, tal cual Mata El VAR vale para nada Enteka Cuidado, eh Cuidado Enteka Gasama, eh Cuidado, eh Mucho ojo, eh Enteka Gasama, eh Cuidado, eh A ver si no la lían ahora A ver si no la lían Vamos, Flores Es que hasta ahí llegamos muy bien Pero luego ahí empiezan a tocar, tío Y ya está Ya se perdió el balón Y no hiciste nada ¿Sabes? Y ahora mira ¿Quién defiende ahora? Cuidado No hagáis penalti Bien, Diego Vamos La idea era buena, eh Visteis el desmarque de Aitor, eh En diagonal 7 Sí, yo hago intervenciones, chicos Yo puedo entrar 5 veces a cada partido Como máximo 5 veces como máximo a cada partido El derbi lo jugamos ayer El otro día, bueno El derbi, sí El derbi lo jugamos No sé Me gusta verlo así, tío Los partidos, tío Creo que se disfruta más, tío El modo manager, ¿no? Va, mira que golazo de yuca, tú Mira que golazo de yuca, eh Haciendo mamar, polla, Serbia Ahí, venga Haciéndolos mamar Yurjevic Mira, soy del Atleti Pero la primera equipación del Sporting Es una bomba Pues feísima, loco Cuidado que va Intervenimos, va Vamos a intervenir aquí, eh Si consigo dar un taconazo aquí Que lo estoy viendo No, ya tenía un regate Tenía un regate lanzado, tío Tenía un regate ya En marcha a mano Y no pude Corregirlo Nah, ¿cómo pueden salir así? ¿Cómo pueden salir así, hombre? Ah, la perdieron Va Mantenemos la intervención Una jugada, va Generamos una jugada Y... Y listo Generamos una jugada que Es un gol de Kumic Y tranquilamente Volvemos a simular Nada más En el derbi de modo carrera Creo que... 2-0, ¿no? Creo Creo, pero bueno El derbi de modo carrera Era primero en el Molinón O sea que... Está el calendario Un poco troleado Vale, Rubén Saludo, loco Bueno, descanso Descanso 2-0 Yuki Y Kumi Let's go Vamos a por la segunda parte Guille Rosas Está un poco cansadete Manu García También Así que... Habrá que mover ahí Piezas Cuidado, eh No dejemos que nos marquen gol, eh Venga Estaría hasta las 11 y media O así Intervenimos Con flores Buenísima salva Vaya pase de mierda, bro Mantenemos la intervención, eh A ver si recuperamos bola No, hombre, no Vale, Borja La que me hizo, tú ¿Viste qué regate? Dale, flores Vamos, Kumi Mantenemos la intervención Vaya mierda de control, bro Es que Joder, la CPU se cierra Que da gusto, eh Y luego Es que si tiras Olvídate Olvídate Vamos a hacer cambios Y... Y salimos de la intervención Es más Con un 2-0 Voy a ir al 4-4-1-1 Esto es Me voy a fumar a flores Voy a meter a Pedrín Voy a meter A Pablete Por Saúl Y... Mantenemos Vale, vamos a meter de media punta Nachín Y ya está Vamos a ir con esto Y yo me salgo a la simulación Ya está Sí, bueno Tienen que arreglar mucho Las camisetas Y todo está mal O sea que... Vale El domingo ante el Tenerife En el Molinón Hay que ganar Bueno, en teoría marca que juegan de lunes Buena recuperación de Nacho Vamos a ver si pueden cerrar el juego ahora Bienvenido Andonio Zetche Buena jugada Yuka, estás buenísima de sitio, loco Tira, Chris Tira, Hitor Nada, no tira a nadie Buena recuperación de... De Borja Buen balón Vamos Tira Nada, no tiran, tío Es que están dentro del área pequeña Y no tiran, macho Y no hay ninguna orden que tú puedas dar Para que tire Salvo intervenir, pero... Pero bueno, con 2-0 yo ya no intervengo más Vale, Mariño Sí, sí, está mal la camiseta Sí, sí, sí Corzo Vale, Corzo En primero En primera Cada victoria te da 500 puntos ¿Sabes? Cuatro victorias y ya estás 2000 puntos Sí, debería de haber entre semanas Sí, sí, claro Bueno, ya estaría Ya estaría Perfecta la victoria Listo 2-0 el Fonlabrada 2-2 Oviedo-Lugo Girón a uno Bueno Bueno, de momento estamos a punto de despedir diciembre ¿Qué pasa Darwin? Nada Se nos lesionó Bogdan Y... Perdimos un par de partidos Perdimos contra el español Y contra... Sí, contra el español Perdimos Para mí me estás rindiendo muy bien, Flores Hermano 79 de media Haz lo que quieras, bro Haz lo que quieras conmigo Vale Pon Ferradina Simulamos esto Estamos cuartos, ¿vale? Fijaos que Español y Mallorca Están tirando mucho Almería también Tercero Empatados a puntos Oficina ¿Qué pasa en la oficina? Oferta retirada de la República de China ¿Cómo voy a entrenar a China? Joder Vamos a ver asistencias y goles Venga Vamos a mirar Echamos un ojo Ah, asistencias y goles Máximos goleadores Djurjevic 15 goles en 20 partidos Por detrás Bustos RDT Guley Gasama Y tenemos por ahí con 7 goles a Flores también Bueno, Flores nada, ¿eh? Asistencias Morales Manu Y Villar con 6 Otros por ahí a... Bueno, Manu o Aitor Porque ponen García García pues era Aitor o pues era Manu Salva también Porterías sin batidas Mariño Con 7 Pero el del Mallorca lleva 12 Y tarjetas amarillas Pues... Albacete Jiménez tal Tarjetas rojas Málaga o... Bueno, una tarjeta cada una O sea, tampoco va a haber muchas Bueno Vamos contra la Ponfe Vamos allá Sí, sí, sí Este modo Manager Es básicamente hasta que consigamos ganar la Champions ¿Vale? La Liga de Primera La Champions Tal Por eso os digo que a lo mejor tiramos Estamos en el tercer episodio Pues igual son 30 episodios Porque viendo que con esto de simular La cosa va más lenta Y me gusta que vaya así Porque había veces que si no En un directo te fumabas una temporada Si te ponías ¿Vale? ¿Qué te gustó más? ¿El Heliodoro o el Gran Canaria? A ver, yo creo que el Gran Canaria, tío Porque me moló mucho todo el tema de la fanzón Todo el tema de... Como por dentro tenían Eh... Bares Todo muy espaciado No sé Muy bien, tío Creo que el Gran Canaria diría Mi Ponce A ver, a ver qué pasa Buena salida de balón de Manu Vamos, Flores Muy buen balón Dale y Tor Tienes a Yuka Ya está, ya está Ya está, ya se lío Ya se jodeo Madre mía, Borja Estás fuertísima Va, va, va Bien, bien aguantado ahí Bien aguantado Bien aguantado, Borja Muy bien Buen balón Buen balón Tienes que llegar a Yuka Eso es Bien Dale, Salva Dale, Manu Ah, la perdió Manu, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la contra Cuidado, cuidado, cuidado Muy bien Muy bien, Guille Cuidado Cuidadín, cuidadín Bien, Mariño Doble parada de Mariño Vale, Koumich Venga, que tienes banda, loco Se para, se para Balón para Manu Buen balón ¿Qué tal, Iván? Va, vamos a intervenir, va Vamos a intervenir en esta jugada A ver si puedo dar un pase de primeras a Koumich Eso es, eso es La intervención La intervención Y al palo Y gol Pues ya estaría Hacemos la intervención, al palo y gol Y nos vamos Intervención, palo, gol Y nos vamos Gol de Koumich Eh, hay que verlo, eh Hay que verlo Hay que verlo Amigo Cuidado, cuidado Bien Dale, dale Dale, Manu Dale, Manu Intervenimos Segunda intervención Y no sé por qué Pero tenía dado un pase hacia atrás Así que, pues, F Gastamos la segunda intervención para nada El opin que pillas Que pillas y marcas y te vas Claro, claro, claro Claro, yo entro Meto goles y me voy Partido de 1-1 este Vamos a ver, vamos a ver Cómo está físicamente la peña Bueno, están Están bastante bien Hostia, Guille está reventado, eh Cambio, cambio Voy a quitar a Guille No tengo lateral derecho Pero metemos ahí a Pablin Ya lo cae, Pablin Tienes que jugar a pierna cambiada No pasa nada Primer cambio, va Se lesionó Tío, Bogdan Se lesionó 4 meses Darwin, tío Hasta marzo No lo tenemos Cuidado, cuidado 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 Bien cerrado Bien cerrado Bien cerrado Muy bien cerrado No Gol Nos la hicieron Nos la hicieron, amigos Dani Romera Sí, claro Izaguirre Claro, claro Vamos allá Partido de 1-1, eh Lo había puesto ahí En el chat Darwin Nos están presionando Con 3 arriba En la salida del balón Si consiguiésemos romper Esa barrera Pero les cuesta, eh Vamos a tener que hacer Una intervención En breves, eh Vamos Manu Ayuca Vale, vamos a hacer cambios Voy a cambiar un 4-4-2 En línea Manu por Aitor Mantengo a Kumich Ayuca Me fumo a Salva Meto a Pedro Y... Va Voy a meter Voy a meter a... Voy a meter a Berto Va En banda Vamos, Bertín Intervenimos No me dejó intervenir Sí, ahora me dejó intervenir Creo que tenemos el balón A ver Tercera intervención Una mierda de intervención Chicos Es lo que hay Nos vamos Solo puedo intervenir 5 veces 5-5 máximo Llevamos 3 este partido Una buena Que acabó un gol Y otras 2 de mierda Vamos a gastar la cuarta Hay que hacer una falta Vale Pues no No, no era ahí Hombre Era el que entraba Joder Es que ¿Cómo van a tirar En la simulación Si no puedo ni siquiera tirar yo? Está cerradísimo Tío Se va Intervenciones de mierda Y partido de mierda De 1-1 Y pa' casa Madre mía Qué manera de encerrarse La peña ahí atrás Chaval Es acojonante Es acojonante Tú Es acojonante En leyenda No, no En leyenda Albert Pero ya ves Cómo defienden Pues mañana Por la noche Seguramente Izaguirre Ole, ole Mi Ponce Un team que no sacó Copa del rey Contra el Girona Copa del rey Contra el Girona La copa del rey Chicos Hay que meter A los menos A los menos O sea A los que tienen menos minutos Hay que ser Hay que rotar Hasta luego Gijón Tío Que descanses Y bienvenido Tomás Que acabas de Seguirme aquí en el canal No sé por qué Pero nunca conseguimos Pasar de la media De los 75-80 espectadores Tío Siempre Estamos ahí Pero no pasamos De ahí, ¿sabes? Manzambi titular Sí, sí Manzambi Luego habrá que Hay que rotar Sí, sí Tenía un autobús ahí De la hostia Es la CPU, tío Los cabrones, chaval Igual en principio Dice, mira Nos interesa tener Un empate Presupuesto fatal Tenemos 4 millones Creo, loco 4 millones ¿Dónde vamos con eso? Si nos quitan un 30% De cada fichaje O sea, de cada traspaso El 30% se lo queda La presidencia Descanso Simulación Baja la forma ahí, ¿eh? Con los entrenamientos Vale, se acaba el año, ¿eh? Se acaba el año Nos llega mensaje De que se abre el mercado Nada, es imposible Ganar la copa Vale, a ver Cómo está el filial 82 84 85 Es que no me vales Para nada, tío No me vales para nada, tío Hasta luego Venga, lo acabo de subir En vez de prescindir Lo acabo de subir La puta que la parió Vale No me vales para nada, tío Con 40 de media 43 43 de media, amigo Hasta luego 51 de media, amigo Máximo 86 Hasta luego Y nos quedamos con estos Nadie, tú tampoco me vales para nada Ah, te va por culo Fuera No me vales para nada Nos quedamos con estos dos De momento, ¿eh? No quiero tener canteranos Ahí que no me valgan para nada Nada, no los vendo Porque es que ¿Quién te va a comprar esos tuyidos? ¿Sabes? Voy a vender el que acabo de subir Que no sé cómo coño se llama Voy a ponerlo por... No sé No sé ni quién es Este Venga, amigo A transferibles No sé cuánto costará Igual cuesta cero Pero bueno Mercado, ¿no? Estamos en el 1 de enero Vamos a ver qué tenemos por aquí Que nos encontró Nuestro amigo De que acaben contrato Les puse que acabaran contrato, ¿eh? De momento aquí no acaba contrato Nadie No acaba contrato nadie Esto es lo que le pusimos Se lo fumó Vale, de hecho Barney está en el Liverpool Eliminar informe, tío ¿Qué mierda de informes me das, chaval? O sea Es que no me encontró ni uno Que acabo de contratar A ver qué pasa ¿Cómo es esto? Igual lo tengo mal puesto Traspasos Traspasos Entro aquí Y no hay nada Porque me lo acabo de crujir todo Pero aquí O sea Vamos a ver Informe de ojeador Vale, aquí están Aquí están Ese sí que acababa Pero Tienen que tener Más de 30 Vale Abdon Prats Acaba contrato Escudero En el Leicester Bernardo Raúl No sé qué Pedro León, tío ¿Dónde vamos con Pedro León? Alex Suárez Zaitor Veanuel Naicheverría Okazaki Con 34 años Amigo Madre mía Leo Messi No acaba contrato Leo Messi Según esto No acaba contrato Leo Messi Escardo Miguel Mitrovic En el Fuenlabrada Que no se encontraron Mierda Hay dos Es que no se encuentra Mierda esta peña O sea Antonio Luna ¿Qué me estás contando? Vesga Sí, pero está en el Lens Vaya ruina Tú Lo que no se encuentra El ojeador Iñaki Peña Sí, pero si no tienes 23 No me vale Juanín 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 Va, lo ha añadido a la lista Juanín Que me cae bien Y un buen chat de la vida Aguera Queche Por aquí está, ¿sabes? Sin cara Aguera Queche Xavi Torres Pedri Sí, Pedri No nos lo querían Ni ceder Ni atrincado Ni a ninguno de estos El Toni Mira, el Toni salió Para el Friburgo Y Mariano Transferible Nada, nos encontró Mierda, ¿eh? Nos encontró Mierda, tío Motosierra Mierda, claro, estos son los que yo elegí Estos los elegí yo Delanteros Centrocampistas En busca de nuevo club Este está libre, tú Está libre, chaval Nos encuentra un pavo libre Yuha Pirinen Fichaje exótico, ¿eh? Madre mía Naldo Pierribes Atín Junca Madre mía, tú Isaac Kofi Isaac Kofi Fabiano Arda Turán, tío Arda Turán Arda Turán, chaval 74 de media, ¿eh? 33 años, amigo ¿Dónde vamos con Arda Turán, no? ¿Dónde vamos con Arda Turán, no? Por favor Cago en la puta, tío Y aquí, ¿qué? Carlos Méndez Gómez William Saliba También Voodoo No, no, no Gwen Rooney ¿Nos encuentra Gwen Rooney? ¿Nos encuentra Darius Charles, eh? De Wicombe Posumen Sá Maguire Cannon John Sims Stephen Quinn Grant Hall Teo Walcott, chaval Fernandinho Mira, Fernandinho, sí Acaba Acaba Contrato Fernandinho Cavani En el United Sócrates Tiago Silva Todo un veterano Végovich Dani Rose Facundo Pellestri Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pellestri, ¿eh? Hostia, lo tenemos en el listado Madera Verde Erick García Sí, pero estos no quieren venir nadie Ari, qué hija O sea, podríamos ir a por Fernandinho Sería el único Sería el único Fernandinho, ¿sabes? Con 34 palos Sería el único que podríamos fichar gratis A Fernandinho Y no creo que quiera venir Defensa central, medio centro Vamos a intentarlo Ya está No quiere ni venir O sea, no quiere ni negociar ¿Sabes? No quiere ni negociar Chaval No quiere ni negociar Tío, no, no Es que no quiere venir nadie A ver, me habéis dicho A Xavi Simons, tío Que lo añadiera A la lista Mal, Mítico Domingos, tío Mítico Domingos Quina, tío Lo fichamos siempre, tío Domingos Está en el Sevilla Saliva es Dios Llega a 89 Sí, pero es que no quiere venir nadie, tío Es el problema No quiere venir nadie, tronco Nadie quiere venir, tío Al Sporting Es la realidad Una cesión del Tony O sea, estaría de puta madre Mere Los cuatro millones Es que no Mira, Mere Meca, Mere Hicieron ni la cara, tío No la tenía hecha En el FIFA, tío Voy a mandar ahí una foto, tío Me manda ahí un WhatsApp, tío Hostia, gallo Pusieron te la cara, hostia En el FIFA, eh Cuidado Bueno, a ver Estaba un poco mal hecha Porque es el más guapo De lo que hay en realidad, eh Pero bueno Cabrón, chaval Qué buena No podemos fichar a nadie, locos Estamos jodidos Si nos hiciesen una cesión Pero es que no les interesa Ni siquiera cedernos Trincao, tío Una cesión ahí, joder Mariano Una cesión Mariano O sea, Mariano El Madrid Si nos lo cede Pero Pero El jugador Diz que no Grande, sisú ¿Qué tal, hombre? Bienvenido a Gijón Joder Es que veis Tenemos 5 millones O sea, tampoco da para más La cosa Corto plazo Para la segunda mitad De la De la liga Vale Pues ahora solo falta Que Mariano quiera venir Sabes que quiera venir Media temporada Ahora solo falta que te mandes un FIFA A casa O sea, ya se da, hostia A ver A ver Xavi Simons Me decíais que era barato Xavi Simons No sé cuánto costaba Pero podemos intentar Si queréis ficharlo Me habían dicho Sobre 2 millones Xavi Simons Pero No estoy yo muy seguro Añadimos cláusula De reventa Y de cantidad Ofrecemos al PSG Un par de kilos Vamos a intentarlo A ver qué dicen Sí, 6 millones La oferta no es mala Pero creemos que Simons Vale más que eso Estamos dispuestos a llegar A un acuerdo Se come un trozo De texto por abajo No es cosa mía Joder Joder Cómo se columpian Tres kilos Olvídate Olvídate O sea, olvídate Olvídate Una cesión de mollejo Tampoco podemos Es que De verdad Me da a mí que no Que no va a ver tu tía El City tampoco le interesa ceder Motosierra Motosierra Brañes A ver A Motosierra Podríamos ficharlo Pero es que es un millón Que nos mejora Los centrales Evidentemente Pero Joder Un millón Tío Es que es jodido Gastar un millón De los cinco Que tenemos En Motosierra Tío El Riki Una cesión del Riki Tampoco Tío Cirque Con setenta Sí Entre cinco Y siete y medio Cuaresma Cuaresma Pasa de nosotros Y de nuestro culo Es que no No fichamos a nadie Tío Por cuatro igual Te llevas a Xavi Prueba con Reina Del Borussia A ver Lo tenemos por aquí A Reina Entre siete Y diez Olvídate Olvídate A Dayemi A Dayemi No lo teníamos por aquí No Trin Traoré Es que no tenemos pasta Tío Es que no tenemos pasta Como mucho Xavi Simons Pero si nos dan Una negociación Por cuatro Vamos a negociar Con Dormund Pero Es que Sí La Cina Traoré Sí Es imposible No somos quien A negociar Por esta peña Puedo tirar Puedo tirar Cuatro Tío Pero Siete Trescientos Tío ¿Dónde vas? Puedo subir A cuatro y medio Tío Cinco Novecientos Tú Cinco Novecientos Chavales ¿Cómo lo vemos El cinco novecientos? Está muy cerca De su valor Con lo cual A la mínima Va a ser más caro ¿Qué decís? Pon cinco Van a romper Van a romper En cinco Van a romper En cinco Cinco Novecientos Cinco novecientos Sí o no No quieren venir Cualquier jugador De primera Me dice que no Que no es nivel Segunda división Para ellos ¿Qué decís? Sí 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 5.5 Dale Dale No No Hay que poner una encuesta Os pongo una encuesta Y Y lo que diga la encuesta Chicos Votáis vosotros ¿Vale? Encuesta nueva 5.9 Se acepta Sí No Vale Tenéis exactamente Desde Ahora Un minuto Para votar ¿Vale? Vosotros elegís El sueldo Bueno Si no cobra mucho Podemos llegar Si no cobra mucho Y si cobra mucho Pues mira Hasta luego ¿Sabes? Sí Sí Yo intento vender Pero es que nadie nos quiere comprar A los tuyidos Que tenemos ¿Sabes? Agu va muy bien Pero puedo jugar en cualquier lateral y extremo Y es barato Trae a Sunset Que no quiere venir nadie No nos negoció a 5 ya Álvaro Ya nos dijo que Última oferta Es que pusimos lo de Dificultad de negociación alto Y se nota Se nota mucho respecto a FIFA Respecto a FIFA 20 Bueno De momento Van a el no Prueba 5.3 Vale Tiramos un 5.3 Pero Porque salió el no Nos van a romper ahora Negociaciones 5.9 Dai no baja Dai no baja Así que Pues nada Salió el no Hasta luego Es lo que hay Es lo que hay Salió el no Salió el no Pues Vamos a intentar Lo que me dijisteis por Xavi Simons Esperamos Intentamos por Xavi Simons Pero Es que está jodida la cosa Fuera Fuera No voy a Entrenar Esta está la polla Si, si, si Lo tengo puesto Que busque los que acaban contrato Pero no me encontró a nadie Se lo tenemos puesto Loco Es que se lo encuentran Tullidos Joder A tomar por culo Con dos estrellas A tomar por culo Y tú A ti no te puedes pedir No sé por qué Pero si, si Que nos encontraron Eso Peña que Mierdísima Es todo Dile al ojador Como es que quieres terminar Si, si Eso se lo puse Vamos a esperar A la hora que vuelva No, gracias Lo haré más tarde Vale Vamos a jugar el partido Este y de copa Y Mira El Betis fichó a Grizzlies Por 30 kilos Pero el García termina Ya Pero que no No te vienen Ves, mira Mariano ha rechazado La propuesta De un irse cedido No quieren venir Ninguno que juegue en primera Quiere venir Es la hostia esto Ya lo sé Pero es que no quieren venir Es imposible O sea Convencerlos de que vengan Es imposible No quieren venir No puedo hacer nada Y no tengo pasta Quina Si, si Pero que no Que no quieren Que no quiere el equipo Tampoco Que no va a fichar Aldo Corzo Joder Cojones Quiero ir a Aldo Corzo Ah Oferta por Álvaro Vázquez Pues Pues mira Álvaro Vázquez amigo Lo siento Eres muy bonito Muy guapo Pero Te vendo Te vendo tío O sea Te vendo Adeyemi Por 4 millones DC Muy bueno A ver Ahora lo buscamos Rashica Para Roma Vale Tenemos la copa Ahí ya Pues creo que voy a salir Con titulares En copa Oferta por Djurjevic Bro ¿Cómo voy a vender A Djurjevic? No puedo venderlo Toma por culo Hombre ¿Qué coño voy a vender A Djurjevic? Es que por 3 millones Además tío ¿Qué hago? Necesitamos un delantero Tío De segunda El goleador Djurjevic En la agenda De muchos clubes El Olympique Que no Que no Que no Que no puedo venderlo Esta temporada No puedo venderlo Tío Necesitamos un delantero Ahora Si sale Álvaro Necesitamos un delantero Cristiano Salah Neymar Mbappé Todos ahí Vázquez vendido Vale Ves que nos dan Del 1.2 Nos dan 800.000 pavos Oferta de cesión Por grajera A corto plazo Tenemos a Nacho Tenemos a Pedro Tenemos a Salva Tenemos a Manu Tenemos a Flores No, no, no No, no No, no No porque me está funcionando Cuando lo meto Entonces paso El Girona Por Djurjevic Venga Yo con el rey Me dejaron Villalibre cedido A ver Estuani Por Dios Vamos a ver A ver Buscar Ruibal Que no va a querer Venir Ruibal Que no va a querer Venir Ruibal Que siempre ponéis A Ruibal Y no va a querer Que tal el Betis No va a querer Guado Villalibre Villalibre A ver A ser Villalibre Vale Pues vamos a pedir Cesiones Zuzulia Campuzano A ver Campuzano No quisiste venir En la realidad A ver ahora Gerviño Gerviño No hombre A ver Vale No A ver Villalibre Corto plazo Vale 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 Venga 60-40 Son 9.000 euros Tampoco es mucho Y Campuzano Ya me dijeron que no Y Puado Tampoco Y Ruibal Tampoco O sea que Estamos de cine Domingo esquina Vamos a intentar La cesión de domingos Enteca Enteca pasa de nosotros Bienvenido Mr. Cuti Me lo pete guiado Un año de cesión Hombre Corto plazo Vale Venga vale Tampoco cobra mucho Vale Y Xavi Simons Hablabais de 3.000.000 Pero se enfadaban 4.000.000 4.000.000 Por Xavi Simons Mira 4.000.000 Los acepto Antes 3 dijo Se enfadó Todo Y con 4 Dicen que sí Que guapo El guacho Qué grande Qué guapo Gabriel Toro Fernández A ver Si fichamos a Xavi Simons Es fichaje mediático Con 17 años Bueno Pues estaría Locos Xavi Simons Lo pedisteis Y se trajo La música La música que pone Está a otro nivel ¿Os gusta? Yo creo que está guapa Vale pues ya está Ya hicimos un fichaje Xavi Simons Enhorabuena Estamos encantados Por el progreso De la cantera No es que nos pedían Fichar Una futura estrella Entonces bueno Con Xavi Simons No lo sé Pero Tiene 17 añitos Tío Yo creo que Deberá de subir Bastante ¿No? Regateador Y tal Bueno Entra en convocatoria Es más Creo que vamos a pasar A jugar a un 4-4-2 Cerrado Ahora mismo Vamos a empezar A jugar con el rombo Mágico Vale Va a jugar Manu aquí Flores aquí Kumich Se va a ir A banquillo Y Simons adentro Vamos a empezar A darle minutos Bueno O Nacho Méndez O Simons Vamos Cualquiera de los dos Y vamos a jugar Con Aitor Y Yuka Arriba A tomar por culo Vamos a jugar con esto Defensa de 5 Que va hombre Que va loco Vamos a la copa Voy a salir con titulares En copa Me da igual Oferta de seleccionador De Perú Fin de la negociación Pasa Domingo Esquina Dijo que no Oye Alguna posibilidad Manzambi Que quieras jugar Tú Manzambi Que quieras jugar Tú Y me lo dice así Oye Hay posibilidad De jugar Vamos a la copa Chicos Vamos allá Sale con todo Sale con todo El Girona También Estuani no está En el Girona Por cierto Lo vendieron Vamos allá Debut de Xavi Simons Gente Rombito mágico Mucha clase ahí Salvador Manu Flores Xavi A ver que tal funciona A ver si se entienden Tío Además con dos delanteros Vamos Aitor A una mala Meteremos a Manzambi Al descanso Igual un poco Para que juegue Un año Ni he cedido Es que no quiere venir Nadie Cediu Tíos No quieren Son unos cerdos Bueno pues Primer gol del Girona Cristóforo Amigos Ya estaría La cosa Esto es A partido único ¿No? Vamos Saúl Pero que haces Tío Pero que haces Tío Me fumo Saúl Me lo fumo Tíos Está entrando solo Y da la vuelta Y se va para atrás ¿Sabes? Sí En semifinal Es esa doble Vale 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 Pues ya estaría 2-0 Joel Bárcenas Tú Estamos Fuentísima De copa Madre mía Madre mía Madre mía A la larga Es bueno Sí Yo también lo estoy Entrenando Ni a la larga Ni a la corta Venga Venga tíos Tenemos todavía Las 5 intervenciones No hicimos ni una Vamos a hacer una hora Que está entrando Si no me Boa Está nevado Tío Ya dio el pase Ya dio el pase Pues primero jugaremos Este Rob Y luego Y agua Y come No tiramos ni a puerta Voy a cambiar la formación Porque no entramos por el centro Así que Vamos a estirar el campo Yuka Yuka Aitor Flores Simons Salva Man Voy a pasar a Manu aquí Me fumo a Simons Metemos a Kubic Y para adelante No hay más A ver si Estirando un poco el campo Podemos hacer algo Tío Salimos Simulamos Simulamos Me quedan 4 intervenciones Intervenimos Vamos Gol de Yuka Salimos No quieren venir Tío A segunda No Me dicen que no Me dicen que no Que no Que es una liga menor Y que no No tío Busque para donde Mariño Vale Vamos a fumarnos A Saúl Ahora mismo Está reventado Metemos a Pablín Y nos quedaría Un cambio Minuto 57 Va Queda partido Hombre Estirar 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 Fuera Fuera Vale Hostia Vaya golazo Manza Loco Que va Hombre Malísimo Manza Ahí está Pensaba que había dado el pase Por encima A A Comis Tío El papu Para el Madrid Ah va Mantenemos la intervención ¿Qué? Vale Hasta luego ¿Qué acaba de pasar? No sé Qué coño Acaba de pasar ¿Sabes? No sé No sé No sé por qué Se dejó el balón Atrás No sé La verdad 3-5-2 3-4-3 Yuka Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Presión Presión fuerte Adelantamos la profundidad Y rearme rápido Vamos con todo No se hace No se hace No se hace ni los cambios Vamos a intervenir Vamos a intervenir Vamos a intervenir Porque Joder Que corte Mi madre Mi madre Sí Vacunada de Bárcenas Sí, sí Mira qué bien Chaval Hostia Pues igual iba Vaya Bueno, bueno, bueno Vaya penalti Hermano ¿Y esa mano? 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 Hasta en el FIFA nos roban Ya te digo, loco Nada, buena pena Pero bueno, es lo que hay Jorazo de Yuka Nada, se acabó Muy bien, Sergio Qué robito, eh Nos metieron, eh Qué robito nos metieron, chicos Qué robito nos metieron, chicos Bueno, nada Es lo que hay Entrevista postpartido Hay que dar la cara Fuera de la copa Hay mucho que aprender del partido Parece que Djurjevic Lo ha hecho todo Pero no ha sido suficiente Djurjevic Lo ha hecho muy bien Puta madre Eh Nos merecíamos más en este partido Solo voy a decir eso Qué puta mierda Manzambi Tochinao Manzambi Porque no juega, ¿sabes? Supongo que habrá una próxima oportunidad No sé qué No, no, no No exageres No exageres Y le baja la moral No lo veis, pero le baja Está descontento, eh Está descontento Manzambi Entonces yo, ante eso Ante ese descontento de Manzambi Solo puedo actuar de una forma Que es Poniéndote transferible, amigo Venga, tomad por culo A mí no me toques los cajones Ya te lo digo Tomad por culo, hombre Venga, tomad por culo, hombre Tomad por culo, hombre Yerbiño gratis Nada, el Yerbiño no lo voy a fichar No, o sea Yerbiño que se vaya a retirar a otro lado Así el Villalibre ha aceptado una cesión Vale Vale Cristian Sánchez Nos quieren fichar el cubano, eh El Red Bullen Eh Una cesión Hermano Eh Si te cedo a Cuba Eh También quieren añadir una opción de compra No No se vende El cubano no se vende El cubano se queda Vale, pues Con la llegada de Villalibre Igual podemos hacer algo, ¿no? Manzambi A tomar por culo, por ejemplo Villalibre 72 Qué bien, Villalibre Vas a entrar a A jugar con Yuka, eh Jugáis los dos Yuka tiene 5 de pierna mala ¿En qué momento Yuka tiene 5 de pierna mala? No lo sé Pero aquí tiene 5 de pierna mala ¿Sabes? O sea Yuka tiene 5 de pierna mala ahora mismo No No sé 5 de pierna mala Yuka Así de gratis Está bastante bien, la verdad Está bastante bien la cosa Ya tenemos manager del año, Sisu Va Fácil, fácil Para el calvo Fácil Le pusiste a mejor ¡Ah! Es verdad Con lo de la movida esa De los entrenamientos Tío Qué bueno No, no Pues muy bien Me alegro, me alegro Que haya mejor Aparte contra Málaga Seleccionador de Bolivia Pasamos un poco de Bolivia La verdad Hay que centrarse en el ascenso, chicos Vamos allá Venga Vamos contra el Málaga A ver Villalibre Como debuta Sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo de tal Vamos allá Contra el Málaga Villalibre adoptando el 9 de Lobo Le quitó el 9 ya a Lobo Lobo se fue Villalibre se pilló el 9 Hostia, qué cambio de juego Lo que acaba de hacer Venga O sea, es clave eso, eh Subirle pie malo y eso, eh Sí, sí Es que lo estaba pensando Por Xavi Simons Ponerle que mejores Kills y pie malo Pero rápido Pues sí Gol Es que, macho No sé qué coño pasa aquí No defiende nadie, tío No defiende nadie, macho Encajamos más goles que la hostia Sacamos Tira Tiene que haber intervenido Tenía que haber hecho la intervención, tío Buena Nos tienen metidísimos ahí, eh Nos tienen metidísimos atrás, macho Para dónde, Mariño Salimos a la contra Venga Intervenimos Vale Acaba de dar el pase El pase ya está dado, eh Vale Xavi Simons Qué pelada, chaval Nada Dragback, macho Ni pa' Dios, eh Uy, que la cortó Yuca Que la había cortado Yuca Vale, mierda La intervención, bro Va Hacemos esta jugada Y salgo de la intervención Vale Pues mira, Saúl Tú haz lo que quieras, amigo Da el balón Donde quieras Yo te dejo Con la simulación Perdiendo y con la pechofriada Ya verás Se viene pechofriada Voy a cambiar la formación Algo, tío Es que Vamos a poner 4-4-2 en línea Simons Salvador Manu por Manu Banda Flores ahí Simons Me lo fumo por Pedrín Vamos allá Ojan Ojan Sancet ¿De qué juega? ¿De qué juega Ojan? Y Izaguirre Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Que nos puede caer el segundo Solo sé que desde que se lesionó Bogdan A tomar por culo el equipo, eh Vaya, pase, amigo Saúl Mira, Saúl, amigo Mira, Saúl, amigo Lo que va a pasar ahora Si te fijas Es esto Cambio, fuera Eso va a pasar, amigo Vaya, gáme, Saúl, por favor Es más Próximo partido Pablo titular Ya está Nos quedan 3 4 intervenciones Nos quedan Solo hicimos una Nos quedan 4 Buena Falta, vale Buena Vamos Ojo, Villalibre, eh Debuta con gol Villalibre Debuta con gol Villalibre Juega de media punta, tío Tengo a Flores Tengo a Manu Tengo a Xavi Saimos Tengo a Nacho Méndez, tío Vale, está Guillermo Guillermo Rosas Reventado Escúchame una cosa Te ha reventado Guillermo Rosas Kumich Amigo A ver qué tal juegas De lateral derecho Es lo que hay El equipo te necesita Intervenimos Gol de Flores Nos vamos Nos vamos Hostia La intervención Nos quedan 3 intervenciones aún, eh Entra Kumich De lateral derecho, chicos A ver qué tal lo hace Anda Buen balón Intervenimos Saque de puerta La elástica Salí fuera, tío Gol y asistencia De Villalibre Cuidado Buen debut Nos quedan 3 intervenciones, creo Intervenimos Eso es penalti, tío Ey, Pablín, ¿qué haces? Vaya pases de mierda, macho Minuto 89, eh Vamos Sufriendo, eh Puta madre, chaval Sufriendo, chaval Sufriendo Puta madre, chaval Sí, señor El Oviedo empató con el Alcorcón Y tal, ahí, bueno Vamos allá A Villalibre Es barato Dependerá del ascenso Y eso, chicos Habéis conseguido una victoria Toca centras en el siguiente choque El equipo revero Os lo he puesto muy fácil Los chicos lo han hecho Y Dudasteis alguna vez de vuestra victoria Confío en que vamos a darlo todo GG, 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 GG Esa es, loco Vamos Partido contra el Lega ahora, eh Tres días y partido Seco, el Roma es el objetivo del Tottenham Yo como no tengo pasta ya Pues chungo El Opi hace un emoji de Yuka ¿Queréis que haga un emoji de Yuka? Venga, lo intento hacer, va Pa' aquí, pa' el chat Pa' los suscriptores Dices, no mate, o qué Sí, tío, hostia Vesga, la verdad que es bueno, eh Pero no tengo pasta ya Ya no tengo pasta, ya no tengo pasta Conferta de cesión por Salvador Sí, claro Bolivia, actualización del Ojeador A ver, Ojeador Encuentra algo decente Por favor Rechazar Rechazar Vale Manuel Sanzto Calvo con 15 años nos gusta Enrique Villalba nos gusta Víctor Abelero no nos gusta Y Fabián tampoco nos gusta Hay que ponerle entreno a Xavi Simons Plantilla Menú de plantilla Xavi, 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 Xavi Simons Plan de desarrollo de Xavi Simons Hay que hacer que suba esas filigranas Ahí estamos, medio centro Subeme esas filigranas a 5 Xavi Simons, anda, que en la realidad las tienes Vale Nacho Méndez Plan de desarrollo Hay que subir esa pierna mala también Nacho Méndez 105 de pierna mala Nacho Méndez Pues estaríamos Medio centro 5 de filigranas Nacho Méndez Vale, voy a revisarlos a todos Mariño Bueno, Mariño es portero Izquierdo es portero Saúl Saúl me da igual porque está cedido Pablín Plan de desarrollo de Pablín A ver Pablín Hay que subir esas filigranas, bro Pierna mala No me deja Me deja subir Pierna mala Solo Bueno, queremos rendimiento Defensivo alto, eh Así que vamos a hacer que suba Que suba el rendimiento defensivo Va Jan Silvan nos da igual Ya no va a mejorar Borja tampoco Nos pasa nada Siendo centrales Guille, a ver Guille Plan de desarrollo Guille Sinti Está, bueno Mejor el rendimiento ofensivo A la hostia Así que vamos a subirle Pierna mala también Salvador Plan de desarrollo Salva ¿Cómo tenemos esas skills? Salva Cuéntame Pierna mala 5 Estupendo Y Bueno Nos interesa que suba El estilo Mira Pivote organizador Le sube las filigranas Vamos a darle a pivote organizadora Pedrín, tío Pedrín Espero que tenga 5 de pierna mala Si no Estaría muy enfadado 5 de filigranas Pedro Vale, vale, vale Pierna mala Venga Ancla Que suba esa pierna mala Pedrín gallo Marchante Este No hay manera de echarlo del equipo Javi Fuego Se retira Nos da igual Bertín Vamos a ver el plan de desarrollo De Bertín Un año Núñez cedido Creo que no lo voy a traer Ya traje No tengo pasta Para traer a nadie más Vale 5 de pierna mala Bertín Pero necesitamos que suban Esas filigranas Eso es Vamos Aitor García Que vamos a ver Cómo está Aitor García Si tiene 4, 5 2 de pierna mala 3 y 3 Vamos a intentar Que suba esa pierna mala Que en verdad Aitor Tira muy bien Vale Gaspi Campos Vamos allá Con Gaspi A ver Gaspi Gallo Pierna mala 4 Vale Pues vamos a hacer Que suba 5 Esa pierna mala Xavi Simons Ya está Nachín Creo que ya está también Grajera Vamos a ver a Grajera Rendimiento defensivo alto Mínimo Ofensivo alto Defensivo medio Pierna mala Hay que subir esa pierna mala Antes que las filigranas La pierna mala Manu Bueno Manu tendrá 5, 5 ya ¿No? ¿O qué? 4, 4 Hay que subir Esas filigranas A 5 Manu Si eres Dios Flores Que tiene 5, 5 Este sí que ya Vamos Que entrene lo que quiera Rendimiento defensivo Medio Vamos a ponerle Que equilibre Que suba todo En general Kumich Kumshot Kumshot Pierna mala 5 Pues vamos a meterle ahí Que suba esas filigranas Kumshot Morilla Vamos a ver Morilla ¿Cómo estamos Morilla? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas Morilla? ¿Cómo vamos? Estamos con 3 de filigranas 2 de pierna mala Amigo Madre mía Vamos a subir esa pierna mala Morillauskas Yuka Está con 5 de pierna mala ¿Sabes? Pues vamos a ponerle Delantero móvil A ver si sube Las filigranas Que no sé si subirán Pero bueno Villalibre está cedido No nos da igual Y Manzambi está fuera del equipo Por decisión técnica Por si alguien tiene alguna duda Por decisión técnica Está fuera del equipo ¿Cuánto cuesta Flores? Creo que cuesta 40 millones Tío O algo así Sí, sí Una locura Pero es que sí Estaba en la cantera Lo fichamos de la cantera Vamos contra el Lega A ver qué tal Unai Núñez Podemos intentar a Unai Núñez Si queréis Pero Venga, va Cuando acabe este partido Voy a por Unai Venga Si ganamos Voy a por Unai A ver qué tal Lo hacen los chavales Bien Ay, no quitamos a Saúl Joder Dijimos que íbamos a quitar a Saúl Tío Primera temporada Doval Sí ¿Vamos? No chuta a nadie No chuta a nadie La 4-4-2 Te funciona mejor Con Flores y Manum Bandas Bueno Hay que ver Es que me gusta más jugar con el Rombo Tío Tenemos jugones por dentro Coño Estamos atentos Por si hay que interveniré No, no tira Les cuesta la hostia tirar Bien Muy bien, Borja Vamos a intervenir Ay, creo que no llega Hostia Qué pena, tíos Qué mierda de intervención Acabo de gastar Voy a prolongarla un poco A ver si puedo hacer algo Pero Un ataque Y si no conseguimos nada Pues Pues volamos por los aires Vamos, Xavi Dale, Rosas Es que mira Qué cerrojazo Monta ahí la CPU ¿Qué hace va bien ahí? Pregunto Pues Intentar sumarlo En el ataque Joder Qué cerrojazo Hermano Joder Qué cerrojazo Es que vaya pesada Que es la CPU Qué pesada eres CPU Qué pesada eres CPU Qué pesada eres CPU No sé hacer eso Rubio Qué pesada eres CPU Tío Qué manera de meter El cerrojo Ahí, chaval Su puta madre Volvemos otra vez Jota calentado Vamos a cambiar cosas Tío Mucha posesión Sí, todo lo que quieras 65% de posesión Pero 4-4-2 en línea Tiramos a flores a una A Manuel a otra No, es más Voy a poner la 4-2-2-2 Flores a un lado Manuel al otro Me fumo a Xavi Metemos a Pedrín Y vamos así Vamos a ir así Tíos Pero Joder Es que se cierran A la muerte Mi madre Chaval Va, va Vamos Pedrín Gallo Robert Ibáñez Está reventado El 18 Me habría que aprovechar A caer por esta banda Está él Fuera juego, ¿no? No Pan Amariño Sacamos El otro 53 Siguiente cambio Va a ser Pavlin por Saul Fuera juego, tío Es que me cago en la puta Me cago en la puta Pinta 0-0 Entró el guacho Entró Santos El 23 Que nos vacuna Que cabrón Buscó la vaselina Vamos a quitar a Pablo O sea, vamos a quitar a Saul Por Pablo Y está reventado Rosas Voy a hacer la de antes Meto a Koumich Meto a Koumich de lateral Sí, ya lo sé Que no está en su sitio Ya lo sé Pero es que no tengo laterales Tal vez una boja Sí, Jota, tío Sí A ver si tenemos alguna Un poco tal Es que si pillamos el balón Salimos a la contra Tenemos a cuatro tíos arriba Joder Pasa que no recuperamos un balón Ni pa' Dios Ahí va Santos Cuidado Penalti, tío Penalti, locos Creo que es penalti, eh Creo que es penalti Creo que es penalti, eh Santos, tío Vamos Guachito Guachito ¿Qué pasó, guachito? ¿Qué pasó, guachito? ¿Qué pasó? Hay que clipear esto Y mandárselo a Santos, eh Chavales Guachito Aquí no entran Aquí no Vamos a prolongar esto A ver si conseguimos Una contraval Oye Entramos justo Para parar un penalti, eh Bien, Pedro Vamos Una contra, tíos Solo una Dale, Yuka Dale, Yuka No eres egoísta, Yuka No eres egoísta, Yuka No eres egoísta, Yuka Y Villalibre Que la mata, papá Y haz la celebración De Haaland con sus dos cojones Y nos vamos Y nos vamos Hacemos nuestro trabajo Y nos vamos Vamos Let's go Bueno, Villalibre Vamos a gastar el último cambio Vamos a quitar a Salva Y metemos a Nachin Ah, no Si ya gastamos Si está Kumis de lateral Es verdad No me acordaba del cambio de Kumis Vamos equipo Hay que aguantar ahora, eh Qué épico, loco Va, va, va Va, va, va Aguanten Aguanten Minuto 90 Añade dos Aguanten Aguanten Qué mierda de tiro Villalibre, amigos No pudo ser, chicos No pudo ser Hicimos lo nuestro Paramos un penalti Metimos un gol Pero Mira el Pichu Pichu yo he clavado El cabrón, eh Grande Pichu Puta máquina de la hostia El Pichu Número uno Número uno, tío Penalti parado, tío Al guacho Mira qué paradón Traca El cabrón, el guachito, eh Cómo nos la quería clavar, eh Qué pena, tío Qué pena, qué pena, qué pena, macho Bueno, no pasa nada No pasa nada Un empate contra el Levanes Ni tan mal Vamos a ver cómo va la clase, eh Vamos a intentar la cesión de una Y vamos a intentar Esto es fútbol, tío Esto es fútbol Mejoraremos el ataque Y Debimos haber ganado Vamos allá Unai Núñez Vamos a intentarlo, eh Seguramente no podamos Pero lo intentamos Unai Núñez Unai Núñez Vamos a intentar una cesión, eh Vale, pues no nos deja Ya está, eh Ya lo visteis, ¿no? No nos deja Pues ya está 46 millones de cláusula, eh Claro que sí, joder Repito que puse Dificulta leyenda Y fichajes realistas O sea, que no te negocien Si no O sea, que te rechacen Y que te negocien Hasta la muerte ¿Vale? Bueno, de momento Estamos cuartos A 5 del líder A 3 de ascenso directo Estamos justo por detrás De Español, Mallorca y Almería No te vas No te vas a estar ahí metidos, eh No te vas Vamos allá Entrenamiento Descanso Mira, partido contra el Oviedo ¿Nos lo jugamos o qué? No, igual lo dejo para mañana Informe sobre Domingo Esquina Está de Reims Interés por Yuka Rechazar Bueno, vamos a vender a Yuka Y a Salvador tampoco Joder, si es que nos quedamos sin medios Coño Vamos a... Sí, sí, puedo ponerla Sí, sí Sí, sí Ahora os la enseño Sporting cuarto Vale, Mallorca, Español Almería, Sporting Girona, Zaragoza Con Ferratina, Málaga, Galega Logroñés Mirandés Oviedo Albacete Luego Mira, o sea, va del Castellón Las Palmas y Cartagena Al descenso Pero bueno Sobre todo Castellón y Sabadell Están jodidos El resto, si os fijáis De Las Palmas hasta Logroñés Bueno, hasta Mirandés Son ocho puntos Así que bueno Una cesión para tener Lateral derecho No, lo que voy a hacer Va a ser Usar a Koumich cuando es Tengo por aquí a Zalaya Que no sé si me daría El perfil para jugar A lo mejor De Cristal Manzambi Este marchante No hay quien coño Lo saque de aquí Tío, madre mía Granjera va a entrar en lista Me parece a mí Igual me fumo a Cuba De la lista Porque es que realmente No juega Pavlin va a ser titular A partir de ahora Esto está a los cojones De De Saúl Que no ayude ahí Y a una mala Pues metemos a Saúl De lateral derecho Vale Aspi con 66 Berto Bueno Vamos a cambiar la formación Vamos a jugar con 4-1 4-4-1 No, 4-4-2 En línea No 4-4-2 Contención Y Xavi Simons Va a dejar paso A Pedrín Salvador con Pedrín No, 4-2-2-2 Perdón 4-2-2-2 4-2-2-2 Eso Pedrín y Salva Manu Y Flores Villalibre y Yuca Así sí 4-2-2-2 Nah, pero que no necesito centrales Si centrales tengo de sobra Tenemos centrales Para, para, para Vamos, para la hostia ¿Sabes? Descansa y Susi Toca derbi Es que no voy a venderos a Salvador Joder Rueda de prensa ¿Qué hacemos con el derbi? No es que flojeemos Es que se nos lesionó Bogdan Y teníamos dos laterales Pero Ahora tenemos solo uno Sí, no nos lo quieren ceder Izan O sea, no No quiere el Barça Estamos deseando Volver a ganar Y Es un partido Como otro cualquiera Karol, Javier Sin fallo, tío Es que son Estarde, joder Nada, lo voy a dejar Para mañana Y así empezamos Con el derbi, tíos Vas a tener minutos Aitor, tú tranqui Que vas a tener Vas a tener minutos No te rayes A ver, además está Hiper motivado de eso Está súper feliz El careto está en verde, verde, verde Vale, lo voy a dejar aquí, tíos Para mañana Y enganchamos con el derbi ¿Cuánto dinero tienes? Pues mira Es que os lo digo No escondemos la economía Dos millones Dos millones tenemos ¿Qué queréis que haga con eso? Mamar Con eso mamar Vale Mañana hacemos el derbi ¿De acuerdo? Mañana por la noche Directing Y Y jugamos el derbi ¿De acuerdo? Nada Los que estéis viendo esto en Youtube Si gastéis hasta aquí Poned un mensaje de Mañana estamos Para ver el derbi Y los que estáis en Twitch Pues sois unos número uno Y espero que todos Me sigáis aquí Mañana Así os avisa Cuando haya Cuando haya Cuando haya el directo Pues os avisa Si activáis la campana Y demás Pues Ahí os salta el aviso Y Estamos dándole duro Vale Nada Mañana más Os hago un raideo Ahora mismo Y os dejo Con A ver quién está Por aquí en directo Y os dejo Con algún Vale A ver qué colega Tengo en directo Que sueñín Que sueñín Vale Está Rodri Pues os dejo Con Rodri Os dejo Con Rodri O Faez Vais todos Y le ponéis Rodri Muil Vale O algo así Rodri Muil ¿Qué pasó ayer en el Rodri Perdisteis ayer en el derbi Muil Vale algo de eso Le ponéis Oviedo capital Vamos todos Y ponedle Oviedo capital Vale Oviedo capital Vale le ponemos A Rodri Ahí está Todos a ponerle Oviedo capital Vale Vais al chat Y le ponéis todos Oviedo capital Oviedo capital Oviedo capital Oviedo capital Oviedo capital Rodri Muil Oviedo capital Rodri Muil Rodri Muil Oviedo capital Vale A tope Voy a estar atento Para ver cómo Exploda Ahí el chat Rodri Muil Oviedo capital Vale Y yo creo que a partir De la próxima semana Ya empezamos un modo carrera En youtube Pues a tope Y aquí pues Vayan a más Ahora lo que estamos intentando Es quitar de en medio La clasificación para El futchampions El fin de semana Y a partir de ahí pues Corzo dice Buenas noches Rodri José Treve Una noche más Dándole caña Muchas gracias ¿Ves tenis? Dice no vale Sí Me gusta mucho El Opie ha realizado un raid Con 29 participantes Estamos de raids hoy Muchas gracias El Opie Rodri me saludas Dice Francisco V-O No Francisco Bomero Saludado ¿Subirás el cómo conseguir monedas? Sí, sí Lo Lo Subo El jueves De hecho ya está programado Lo hice ayer rápidamente A última hora de la noche Dudas en el once de España ¿En qué posiciones? Dice Carlos Sobre todo arriba Rodri Muil Oviedo capital Dice El Opie ¿Qué tuviste? ¿Directo lleno de trolls o qué? No me metas aquí a todos los trolls Que yo vengo de buenas El Opie Parguela Tu padre es Ankela Ese es Sí señor Es buenísimo ese Nightbot Ansu Ovini Dice Mariete Para mí Ansu ¿Cómo 200k gratis? No He dicho cómo conseguir Tienes que ver el vídeo Tienes que ver el vídeo Cuando el jueves Os salte La La Si lo diré La Notificación Pues entonces diréis A ver ¿Qué es esto? El Opie ¿Sabes qué? Joder Ya llegó el Muil Dice Corzo Ian Lombarte Rodri Muil Coqueto y Bacilón Estás tú guapo ¿Hadame titular con España En tu opinión? De momento yo creo que no Carlos Yo creo que no De momento no Para cuando El juego ese de mafia Gran noche fue José Trevé Estuvo gracioso La verdad que mira Lo dejé ahí En ese momento Pero luego salió el FIFA Y como que me olvidé Y no me gusta Dejar los juegos Oye tío Es que los triangulazos Me llevan por la Caída de la amargura De verdad Joder Vándele tío Te creo en la puta coña Que tienen tío Bien Por cierto El Opie Ayer estuve Sigue Marcial tío Tanta polla con Marcial Diciendo que Si es la hostia No sé qué Es mi delantero franquicia Tío Pero madre mía Qué cojo soy O qué manco Uff Uff Como lo veis Buena 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 Vamos Que hoy hay que ganar Canta hasta re No te creo tío Ya iban tres de estas Ferran tío Ferran No Pensaba que entraba Tío Me la voy a jugar No Mal Mala cobertura Mala cobertura Mala cobertura Encima es portu Tío Rapidísimo Qué bien Qué bien Mira Mira Uy Qué bien Qué bien Qué bien Vaya Alguien quiere ser Baneado Qué os pasa por aquí Estamos tranquilos Hoy hay dos por uno En baneos Dice por eso Qué golazo Acabamos de meter Che Tío Qué golazo Es que me cago En mi puta vida Me hacen gol Como si fuera Alevines Tío Esto es una de las Cosas que tengo que mejorar Cuando hagamos El squad building Porque vamos Si no en FUT Champions Ya os digo yo Cuántos partidos voy a ganar Entre cero y ninguno Escuchame Escuchame vos Gilipollas Uy No me va a calentar Que cuando juego en contra Te meto un gol Y te lo grito en la cara Ojo No iba para ahí Cabrón Te dije a Ferran Cabrón Igual 21-9 21-29-1 ¿Qué coges estos guiris? Coge de española y de la casa No Qué va Tío Imagínate cómo me iba la española Que con esto soy feliz Joder, tío Ay, qué rabia, tío Bueno, bien que habíamos empezado No, tío ¡Vamos! Sí, al final sí, menos mal Tampoco sé ruso ni alemán, dice Pero probablemente lo diferenciaría Se le llama Muy el para qué me llamaste hoy Acabo de ver Skype Pues supongo que para lo mismo Para lo que me llamaste tú anoche Pensaba que lo tenías activado en el móvil Desdobla, hijo de puta Desdobla, que te pago para que corras Tío, ahora este es horrible el pobre Ay, tenía que haberle pasado No, cabrón Lo que os decía antes ¿Veis cómo saco al central? Y de repente, pum Toda la... Dado la... Gracias por ver el video.